que recibían y siguen recibiendo dinero para defender al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Por eso sigo convocando a que todos demos a conocer nuestros bienes. Entonces, yo tengo menos bienes que esos periodistas. Si comparo lo que tengo con la gente más humilde, soy un potentado, pero si comparo lo que tengo con lo que poseen algunos periodistas, pues soy pobre, porque es increíble lo que tienen. Y no estoy hablando de las empresas, ahí sí soy del grupo que más quiero, el de los de pobreza extrema en comparación con los machuchones.